Cuando decimos que intentar complacer a las minorías ruidosas siempre sale mal es porque, bueno, siempre sale mal. Nada de lo que hagas va a ser suficiente para conformar a estos progres quienes van a estar constantemente buscándole la quinta pata al gato para ver de qué pueden salir a quejarse. Ahora que se ha publicado la lista de nominaciones a los premios Oscar, parece que hay algunas personas que no están para nada contentas, principalmente algunos medios de comunicación woke que están culpando al sexismo y al maldito patriarcado opresor, a pesar de que se han tenido en cuenta para las nominaciones a películas que no deberían estar. Como ya hemos visto, Barbie, la película más feminista que he visto en mi vida y que dice la palabra patriarcado no sé cuántas veces, ha sido nominada a ocho categorías diferentes. Ocho categorías. Entre las que se encuentra Mejor Imagen, Mejor Diseño de Producción, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Adaptado, dos nominaciones a Mejor Canción Original y Mejor Diseño de Vestuario. Y sin embargo, esto no ha sido suficiente. ¿El motivo? Margot Robbie y Greta Gerwin no fueron nominadas directamente, mientras que Ryan Gosley sí lo fue. Así que podríamos decir que el patriarcado les ha ganado otra vez. Lloren, progres, lloren. Muy buenas gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Como te estarás imaginando, tras el anuncio de las nominaciones, muchos medios wow que están como loquitas. Y no pueden creer el desaire que los premios Oscar le han hecho a Margot Robbie y Greta Gerwin. Y no solo eso, también están que arden porque Oppenheimer, la película de Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy, dos hombres blancos heterosexuales, la cual ha sido ampliamente elogiada por la crítica y por la audiencia, esté liderando los premios con 13 nominaciones, seguida por Pobres Criaturas con 11 nominaciones y Asesinos de la Luna con 10 nominaciones. Mientras tanto, la cantidad de nominaciones para la película de Barbie no supera los dos dígitos. Y podemos encontrarnos con artículos como este, de Mary Sue, que dice, Sin sorprender a nadie, las directoras están casi completamente excluidas de las nominaciones al Oscar de este año. Para serles honestos, no creí tener vida para decir esto, comparto totalmente lo que dice esta tal Rebecca. No es una sorpresa para nadie que las directoras hayan sido excluidas casi por completo de las nominaciones, aunque no creo que sea debido al maldito patriarcado opresor, sino que hicieron películas de mierda y que alguien las puso como directoras, no porque sean las mejores en su trabajo, sino simplemente para cumplir una cuota. O sea, imagínate el nivel de basura que son estas películas para que no hayan sido nominadas a los premios de la Academia que cambiaron sus reglas. ¿Para qué? Los estándares de representación e inclusión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estén diseñados para fomentar una representación equitativa dentro y fuera de la pantalla para reflejar mejor la diversa población mundial. Bueno, pelotudes, básicamente. Es así de simple y duro. Pero bueno, veamos algunas de las cosas que han dicho estas personas porque están muy, pero muy enojadas con las nominaciones. Tenemos, por ejemplo, este de Glenn Whipp, de Los Ángeles Times, que dice ¡No! ¡No otra vez! Cuatro años después de haber sido ignorada por su trabajo detrás de las cámaras de Mujercita, la rama de directores de la Academia volvió a menospreciar a Gerwin. ¡Esta vez por Barbie! Uno pensaría que hacer una película que recaudó más de 1.400 millones de dólares en taquilla obtuvo críticas eufóricas y lanzó miles de artículos de opinión habría merecido una nominación. ¿Eh? Después tenemos otro de Benjamín Van Hoss, de la revista People, que escribió Greta Gerwin quedó fuera de la categoría de Mejor Director, mientras que la estrella Margot Robbie estuvo ausente en la categoría de Mejor Actriz. A pesar de dirigir la película número 1 en taquilla, Gerwin no fue reconocida en la categoría de dirección. Julie Hines, de Detroit Free Press, dijo Oppenheimer lidera el reencuentro general con 13 nominaciones, seguida por Pobres Criaturas, con 11 y Asesinos de las Flores con 10. Pero el Oscar desperdició su oportunidad de revivir el enfrentamiento de 2023 que nos volvió a entusiasmar a todos con películas al darle a Barbie solo 8 nominaciones. Barbie Heimer al menos merecía un empate en las nominaciones. Bueno, lo positivo con todo esto es que por lo menos a Barbie le dieron por 2 en 4. Dicea Tolentino, de NBC News, escribió Barbie se apoderó del mundo el año pasado, pero Margot Robbie quedó afuera de la carrera de Mejor Actriz y Greta Gerwin no pasó el corte en la categoría de Mejor Directora. Margot Robbie fue desairada por su papel protagonista. Después tenemos desde Script News que escribieron Barbie, el éxito de taquilla número 1 de 2023. Sin embargo, el director de la película no se encuentra entre los 5 considerados para mejor director. El rechazo de Gerwin fue notable ya que se convirtió en la primera mujer en dirigir una película que recaudó más de mil millones de dólares en taquilla. Desde Cunningham escribieron A pesar de lo atroces que parecen estos desaires de Barbie, tal vez no sea una sorpresa que Gosling fuera la apuesta más segura cuando se trataba de las posibilidades de Barbie al Oscar. La película le dio al actor mucho que hacer mientras estaba desgarrado y atractivo. Echale la culpa al poder de un hombre bueno y tonto, pero también al sexismo de la industria. Claro. Scott Feinberg, de Hollywood Reporter, dijo Aunque Gerwin y Robin están nominados en otras categorías por guión y producción y aunque Barbie recibió 8 nominaciones, incluida la de Mejor Película, la óptica de excluir a las mujeres más responsables de una película aclamada por la crítica se convirtió en el mayor éxito de taquilla de 2023 en las categorías de dirección y actriz principal. Eso no es bueno. Y para terminar, la llorada suprema de Mary Sue elogian la respuesta de Ryan Gosling, quien a pesar de estar agradecido de haber sido nominado, lamenta que Margot y Greta no lo hayan sido, obviamente. Barbie no se dirigió sola. Las decisiones creativas de Gerwin como director llevaron al éxito de la película. Igualmente extraño es el desaire de Robbie. Gosling nos hizo reír como el ambicioso pero despistado Ken, pero fue Robbie quien nos hizo llorar con el viaje de autodescubrimiento de Barbie. Bueno, sea como sea, el patriarcado ha ganado de nuevo. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón. Y tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscribite, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.